Muy buenos días. Presentamos en este acto la apertura al público de la exposición Ancani Landscape de Jesús Segura, que se podrá ver en esta sala del Auditorio del Batel hasta el próximo 28 de junio, dentro de las actividades del Festival Mucho Más Mayo. Jesús es un reconocido artista de larga trayectoria nacional e internacional, con diferentes distinciones, premios y menciones. Sus trabajos han sido expuestos en centros de reconocido prestigio, como el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, el Museo del Barrio de Nueva York, Fundación La Caixa en Barcelona, también el Museo de Suiza, Australia, Suecia, etc. Ha participado además en bienales, ferias de arte y festivales de arte contemporáneo, como la aclamada Bienal de Venecia en 2009, la Bienal Manifesta 8, también en distintas ferias nacionales e internacionales como Arco, FEMACO en México, PULS en Nueva York, MIART de Milán y festivales como el de Miden en Grecia o MULAFES en Madrid. Y ahora lo tenemos, tenemos la suerte de tenerlo en Mucho Más Mayo 2021. Por supuesto que es un placer para mí estar aquí, por la calidad, profesionalidad y la propuesta en sí que desarrolla Mucho Más Mayo y también Cartagena Piensa. Creo que es la opción cultural con más resortes en esta región en este momento y además creo que tiene una calidad que no se puede comparar a otra propuesta cultural que salga de la región de Murcia. Esto quiero dejarlo muy claro. Después, quiero agradecer a todo el Estado, a Patricio, a Tenchi, a todos, la amabilidad, el respeto, la cortesía y la humanidad que tienen con todo el mundo, la permeabilidad de los proyectos, rechazan la cultura que llamo yo del espagueti, de tener el espagueti y ahí se queda, sino cogen el conjunto de la sociedad, lo permean, lo flexibilizan e intentan que ese trabajo llegue a la sociedad y produzca sus efectos. Esto también para mí es muy importante.